Igual es tu pero que están haciendo. ¿Por qué están haciendo eso? No entiendo. No, no puede ser. Mira, mira, no fallan nada. What the fuck? Tienen tapas. Puta la wea intergeteada al Stego, el maldito yado de mierda. Cuidado, pero un giga. ¿Puedo meter al tipo? Vale. No está la nueva. Me lleva el Stego. El tipo no está arriba el Stego. No, feo, feo. No, refusila ahí. Da igual. No, pero tuvienes que haber hecho una... No está. ¿Se orientila, colega? Eh... ¿Pone la burbuja al máximo, por favor? Ponela al máximo, ponela al máximo. Ya está. Ya está. No, no. Nos petaron las botellicadas de madera. Sí me dolió. Me quedé sin... Voy a recuperar esta mina. Voy a recuperar esta mina. Obligamos lo que vengan, obligamos lo que vengan. Tenemos los... Los Wyvern, ¿no? Los Wyvern, ¿los tenemos? Los Lighting. Sí. Sí, pero... Estos tipos van a pegar la... Sacamos con cuatro. Sacamos los tres. No, ya lo vimos. Salimos en Nacket. ¿Y el Fearnacket está haciendo? No sé. El Fearnacket está en la FOB. Si lo están atacando a esto. Están atacando a esto. Por eso vinieron. Están atacando el 86. Y le están atacando el... Cubo. Y nos vinieron a atacar a nosotros, tipo. Nosotros ni cuenta los pusimos. ¿Pueden poner torta? Eh... Yo te voy agarrando kit, pues. Rompieron el... Hoy te tenis puntos. Cómprame un polimero para... Ah, está ahí. No te compro, tengo que... Mejor TP-A, te... Seguí, eh. Rápido, Mesh, rápido. Rápido, rápido, rápido. Está ahí, ¿o no? Ah, F. Me mató la energía. Bueno. Acá hay un chavo ya, ya hay un chavo. Estoy en el chavo. No, pero ya estoy con el chavo yo. Lo tengo yo. No, un gía nomás. No, a mí me lo mataron ya, el gía. A mí el gía me lo mataron. Yo tengo el chavo, ya lo tengo. Están guardando el mech, parece, eh. No, sigo el mech acá abajo. Están poniendo torretas, están poniendo torretas, están poniendo torretas, eh. Saca ahora el mech de nuevo. Saca ahora el mech de nuevo. El mech acá, eh, no. Arriba. Está ahí tú acá. Por lo menos uno que está aquí. Lo mío. Saca del gía, pero atrás. Sácatelo atrás. No te lo saqué adelante. Desmonta el de... Desmonta el de mech, por favor, rápido. No, qué broma, eh. Odio con mi vía. No, odio con mi vía el demo, la verdad, fuera, en este momento. No, muy tarde ya saqué. No me sirve ya. Ya que ya no me sirve. Ah, ¿se lo mataste? El demo me pique... El demo me piqueó. ¿Me piqueó a mí mismo? Sí, a mí mismo me piqueó. El chavo dámelo a mí. ¿Dónde lo dejaste? No, pero dame el... El chavo. Ahí se ve cuando estoy listo. Escuché de torreta nomás. Ya está. El chavo le puché de torreta y nosotros lo molestámoslos, tipo. Por eso, por eso. Tíralo atrás, guarda de atrás. Escóndelo. Tíralo bien escondido atrás. Ya, dale, dale. Pópenlo, pópenlo. Voy a... Ya, desmontado. Desmonté, desmonté. Buah, qué lástima. No, no, no. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Es que atrás tienen... Abajo tienen torreta. No, ya está el tuyo, sé que. Voy a pegarle al mech. No está bien el tipo, el mech. Al mech, dale, al mech, dale, al mech. No, le tengo a la galea. No, pero mi gato se está comiendo mi comida, no puede ser. F... No, no me caen el short. Falta a bajar hasta que muere. 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 ¿Qué es esto? Este juego es increíble. Te lo digo. Increíble este juego. No, no se tiró. El demo no tiró el rocket. La basura. No, pero el demo está uno de día. Está más o menos. No sé, igual tengo demo, pero no se amenazó el rocket. Lo que voy a hacer es mejor, ¿no? Me ocurre una mejor idea. Pero tenemos que estar todos. No puedo hacerlo solo. No, no te vi, no te vi. No, F. 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 Puede ser la técnica legendaria que nunca van a entender. Dijiste que abajo era por 6, ¿no? O sea, literalmente está en el túnel. Está en el túnel, pero casi al debajo del túnel. Yo creo que me mato, sinceramente. O sea, F me maté antes. Era mucho. El tío me está esperando, ¿sí? El tío me estaba esperando. Era bueno el plan. Si no me han estado... Mira, si no me estaban viendo era buen plan. Sí, me voy a parar. Nos vemos. Fíjense. Nos vemos otro día. Me humillaron. Me fui humillado. La gente me está humillando. Fue un placer. Voy a desinstalar el juego ahora. Quiteo de Hades también. Me humillaron. Me humillaron. Me quiteo de Hades igual. Voy a desear el tiro que quiteo de Hades. Me humillaron Heart. Me humillaron y el dios. Bueno gente, vendemos el cubo. Gracias. Acepto ofertas. Acepto ofertas, gente. Estamos vendiendo el cubo. Baratito. Baratito. Tu mamá por el cubo. El primero que cambie es su mamá por el cubo. Se lleva el cubo. Igual sé que no tiene tanta logica. Bueno, los tipos te disparan solamente a las piernas. porque normalmente se dispara las piernas. Bien. ¿Dónde se quedó? Pone... Espíritu de escuad marsh Espíritu de escuadrán Ahora清ó el segundo ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Te mataron? ¡Voy, voy, voy! Ahora está por una por el giro. Ya estamos con el mister listo. ¿Suelto? Ay, Dios mío, los tipos se lo creen Me botaste, no Ya estoy No, es lag, y solo lo mataste ¿eh? Puede ser lag, bueno Tengo que ir para allá Básicamente Ese es el spot del match El que está ahí El spot del match Ya he reunido No, lo que pasa es que le estamos atacando a los servidores Y vienen para acá joder Pensando que nosotros pusimos cuatón ¿Quién trae era eso? Sí, sí Dile sí que sí Pongan en el chat por favor Sí que sí que sí Está tilteando heart Porque le escribí acá en el chat eso Dígale sí que sí Sí que sí Está vivo Está muy enojado ese tipo Está muy enojado Ay, Dios mío Miren Por favor, miren Sí que sí Ahora dilo sin llorar Falta, amigo Falta Falta Ahí tenemos que llamar al pocket Que nos están haciendo un bullying enorme Aguadate eso, ¿no? O ¿Qué han sido? ¡Maldita, McDonald's! Sale guarda igual La pena no, por favor Foga a mí A ver, dime Dime tu server Y te Y te fogeamos El Sanchez por 100 pavos hace insight Me la suda ¿Qué son pavos? Pregunta Oye, este tipo Eh Ah, son los pavos de Fortnite, ¿no? Son los pavos, men ¿A los pavos le llaman el euro? Ah, los euros Imagina, ahí Pongo el título O sea, imagínate Que se viene mi título de video Y se llama Humillando a Sniper, ¿no? Y a Y a fans, imagínate Y va a ser tan clickbait Que literalmente me van a salir solamente las juegas Matándole a Dino Hay una misa que están plantando party O sea, que tienen Están haciendo party con misa en uno A ver ¿A dónde es la antena o en el cubo? ¿Dónde? ¿A dónde tienen los gatos y cosas? Eso es lo que voy a hacer mejor Espérate, mucho mejor Eh, vaya, tienen que escape Te un poco seguí Porque creo que quieren hacer Una misa aquí Que quiere hacer fob Pero bueno Gente, ¿son capaces de capear el server? ¿Todos capear mi server? ¿Cuántos somos conectados? Acá, ¿cuántos somos en el directo? Ya somos 114 personas ¿Por qué no entran todos los series y los capeamos? ¿Pueden entrar a series y capearlos? ¿Así fuera de meme? ¿De verdad? ¿Entran todos al 177? ¿Entren todos al 177? Dale, dale, dale Entren todos Entren todos de una Entren todos de una Sí, sí, sí Entren todos Ale, es malo 161 Sí, sí Va a ser para un TikTok nomás Calma, calma Sí, sí Entren todos de golpe Pero tienen que Pónganse de acuerdo De entrar todo al mismo tiempo Hay que Nada, agarrar cimiento Y vamos para medir cimiento Los tipos siguiendo Pónganse de acuerdo Sí, todas las 117 Dale, dale Avísenme cuántas personas Hay en el server, porfa ¿Cuántas personas hay en el server de nosotros? ¿Alguien revisa? Por favor, todos los que entren Digan sí que sí Digan sí que sí en el chat Todos, porfa Todos los que entran al server Digan todos sí que sí Pero en el chat Pero en el chat ¿Qué quieren rolear ahora esta cosa? ¿Qué o qué ando? Pero, ¿vienen con ganas de rolear o qué? O quieren que los devaneen Acabas que quieren que los devaneen El canal de Twitch ¿Puedes saber? Es que lo peor es que Lo peor es que Literalmente A lo único es que les da risa esa cosa Y que piensan que de verdad Las molestas es a ellos mismos Porque en realidad Ni siquiera nos es como nada O sea, es como me o me No, la verdad es que no me atacaban Hace Tres meses, ¿eh? No me atacaban O sea, nada Ni agrifiarme Ni agrifiarme ni nada Fueron tres meses Sin que nadie me atacara Ni nada ¿Dónde está el tipo? Está con exo Está con exo No Ah, pero 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 ustedes son idiotas aquí Traje este que me sigue Pero mi idiotez ¿Por qué el tipo estaba subido arriba? ¿Por qué estaban subidos arriba? Ah, era de la tribu No, sí era de la tribu Era ese Uno era así Uno sí era El otro no era Uno sí era El otro El 104 era Pero el otro no era Aparte la montura Que tendrá A ver Acá está el tipo Hola, hola ¿Qué pasa, amigo? Quería la montura ¿Quería la montura? Dame la montura ¿Quería la montura? Dame la montura, Saki Oh, ¿será se lo habéis premiado? Mira, ven, ven, ven Se fue Ah, lo ha matado en las torretas No, pero No, no puede ser, ven No, yo se la devuelvo Lo tengo, lo tengo, lo tengo No puede ser, amigo Es un poco tureo Porque el sonido del audio Como que te diga por todos lados, ¿no? Aquí está No te había morido o no, ¿no? Pero no Pero no morí No se había morido o no, ¿no? No se había morido o no, ¿no? No, no se había morido o no no